Los que están afuera me preguntan si sea una solución absolutista para disolver, disolver los efectos de la gripe. Pregunta cachacienta esa. No se necesita. Nastiflu, el antigripal del Perú, ya alivia todos los malestares de la gripe. En ese sentido, ¡soy inocente! Nastiflu es el antigripal del Perú. Y la gente lo sabe.